Vale, 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 pues bueno, vamos a comenzar y... ¿Dónde? Ya no me acuerdo dónde elijo mi casa. Allá, house. A ver. ¿Cuál vas a alujar? Aún no entro. Bueno, la doce ya está ocupada, la once también, la trece también. Aún no entro. La catorce, o sea, dieciséis, diecisiete están desocupadas, voy a agarrar la dieciséis. Que alguien agarre la diecisiete. Oye, estamos aquí en Brookhaven, chicos, y bueno, vamos a ver qué pasamos. Todavía tengo el vestuario de alguien malo, pero bueno, vacante. La diecisiete. Sí, yo tengo la dieciséis. Yo tengo la diecisiete. Sale. Agarrá la dieciocho. Agarrá la dieciséis. Sí, ya la agarró. Sí, ya la agarró, es que me está cargando. A mí también me está cargando. Ay no, ¿qué pasó? Vale, igual a mí. ¿Cómo salgo de acá? ¿Cómo salgo del avatar? ¿Por qué no? Ah. Ay, me está demorando en cargar. Sí, es que sí está tardando un poquito. Ah, esa es la nueva actualización o algo así. Pero bueno, me está gustando mi casa. A ver, ¿qué es esto? ¡Sompechoso! ¿Dónde está? Yo en mi casa. ¿Dónde está? ¿Qué cosas hay? ¿Cuál agarraste, Shanti? Yo no sé cómo escoger cargando. No, te metes, le das un clip y luego... La diecisiete, pero no te veo. Aquí estoy arriba, arriba, en el techo. No, es que no me aparece el símbolo para escoger mi casa. Ah, qué raro. Porque ves que eliges ahí y luego, este... Te metes a la casa y le das como... Donde está como una manita. Sí, pero no me aparece. Qué raro. Ah, pero a ver si me toca cerca de ustedes porque... La dieciséis está cerca de la bajada. Sí, la doce también. No, yo sé la doce. A ver, trece. No, soy la diecisiete. Doce. ¿Cuál es tu casa? No veo tu casa. Yo soy diecisiete. Trece. Literal, no veo la casa. No tengo casa. Creo que la tuya está, este... Abajo, porque la mía está arriba. Pero no se pone que hay más de vecinos. Miren, la once, la dieciséis... Y creo que la diecisiete, la tuya estará abajo. ¿O no? No sé. ¿O quieres cambiar de casa? Sí, la mía está por un puente. Ah, ya me encontró. Mira, Santi. Bueno, padre. A ver. Vas a leer. Estoy súper de cara acá. No encuentro. Ya me perdí. Alguien venga me... Ah, ya está. Creo... Creo que... ¿Shanty es la en rojo, negro? Creo que sí, pero no la veo. ¿Cómo escojo casa? Yo me hice justo al lado. Mira, están pasando al lado mío. Peja. No más que estamos esperando a Shanty porque no llega Shanty. Hola. Ah, como Shanty es premium. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Quién es premium? Ay, por favor, chicos. Ah, su mecha. ¿Esta es tu casa? Ah, no, no sé si quieren que se están preguntando. Shanty hasta... Hasta en Bruja y Fernando en cosas malas. Ah, claro que no, chicos. Es lo que estoy viendo. Voy a buscar. Una ya no puede... Ya no puede tener un esfuerzo. Ya, ya están cosas malas. Estoy en busca. ¿Quién no escribió? ¿Quieres ver la mía, Pachón? Ok, vamos. Ah, mira. ¿Qué pasó, este, Shanty? Nada. ¿Ya saliste o no? Sí, yo ya estoy en mi casa. Es que... Ah, es que alguien en mi casa. Te van a robar. Te van a robar. Ando, ando, ando acá en mi casa. Incendiándome con la... Con la esta. Con la barbacoa. Oh, mi casa está frente a la de Shanty. ¿Y dónde está tu casa, Pachón? Aquí, aquí, nada más que estoy, este... No sé cómo lo dejo abrir. A ver. Estoy viendo cómo lo de... Es que lo encerré. No encuentro tu casa. Es que lo encerré. Es con el candado. A ver. O sea, creo que si el candado tiene como un signo o algo, está cerrado. Ah, ya. Es que no me apareció. Hola. Hola, Shanty. Voy a cambiar de casa. Creo que alguien más se metió, por eso no sabía quién era. A ver. A ver. Voy a agarrar la... 19. No, el candado, solo... Ah, bueno. Sí, no, no me apareció el candado, eh. Como que desapareció. Ok. Me robaron mi casa. Te robaron tu casa. ¿Cómo así? O sea, que entró alguien, puse una bomba, detonó mi caja fuerte y listo. Al radio, yo host. No puedo poner mi house, pero bueno. Ya andamos acá. Ahora sí. ¡Holi! ¿Qué vamos? En este juego hay mucho... En este juego hay mucho vándalo. Sí, demasiado. Demasiado. Pero... Shanty, yo creo que viene... Tiene que ver algo en eso. Claro que no. Estoy en casa, vente. ¿Dónde estás, Shanty? No te veo. ¿Estoy acá a tu lado? Ah, ya, ya, ya. Es que me estaba hablando alguien. ¿Qué vamos a hacer hoy, Shanty? ¿Qué planeas hacer hoy? Vamos. Pues, primero encontrarnos con Shanty. Y hay un montón de cosas por hacer. Viajar en avión, ir al cine... Demasiado. ¿Quién es este? No sé, pero nos está siguiendo. La 20 no es tuya, lejos. No, no, no es mía. Soy muy joven. Pero ya no. A ver, ahora sí, ¿para dónde vamos, Shanty? Pues, para... ¿Dónde está Shanty? No lo veo. ¿Dónde está Shanty? No lo veo. ¿Dónde está Shanty? ¿Dónde está Shanty? ¿Dónde está Shanty? Perdón, Shanty. salió nada más aquí está este es no a no 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 es esto como si entramos a la casa y entramos a la casa no se dio cuenta ahí dónde estará aquí está o ábrelo como la abrimos como la abrimos a ver ya está ley es así sí vámonos no pero creo que tenemos que hacerlo explotar no sé cómo se hace explotar la caja fuerte cómo se hace explotar a la mochila y hay alguien ahí en la mochila no me digan que están en mi casa no no en la casa de otra persona ya cojo la mochila y dónde están en una casa pero no sabemos dónde aunque agarramos la mochila y luego y luego de la mochila yo qué hacemos con chon mande ya te está manipulando para que hagas cosas malas no 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 qué es eso pero como hacemos esto pueden venir al hospital es que les quiero mostrar un escondite pero donde podría ser nuestra pero nuestra oficina necesitamos saber cómo explotamos el el este de acá no te vas a la mochila y en la mochila te va a aparecer un tipo bomba que es como un verde pero verde pasto bueno verde bosque que si parece una bomba son dos cositas verdes y uno rojo que sería el tiempo que va a detonar le entiendes no a ver en cuál mochila no sin colmo a ver o sea al lado lado donde en la mochila que tú tienes ese tipo que ahí te aparece en el iphone el ipad la cámara ya que cosas bajas bajas a la sección de armas y prácticamente arriba del dinero está allá se dónde creo que haya esta verdad si es esta dale vamos creo que nos encerró no donde están tengo tengo un truco para sacarlos como en la casa ya shanti shanti está abierto es la 17 es tuya shanti es tu casa los ladrones del siglo robamos tu propia casa soy un nene soy un nene es en serio no fraude total chicos fraude total yo me había emocionado vamos vamos ni para eso se lo mismo sale suganse suganse en que este carro me lo regaló shanti cuando me dijo que estaba robando casas ah mírenlo qué fina qué fina la shanti suerte shanti ahí no me llamo pero aquí después de haber robado mi propia casa y tu propio dinero aunque yo sí me quedé con dinero tuyo vengan 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 no me pregunten cómo se es cosas confidenciales ok y yo soy de cosas malas estas partes acá mira yo no puedo entrar ay entra 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 son cosas 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 confidenciales mira mira el logo y dicen que yo soy la de estas cosas malas y shanti nos abrió un portal de escondido de hacker sí vamos a es que acá puedo ver las cámaras por ejemplo el banco y esto se puede robar el banco porque me gustaría sí 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 lo podemos robar porque que digan no chicos vamos eso está mal tenemos que ir hay que salir de la pobreza después de robar no nos quiere nada más y salí después de comprar muchas cocas muchas cocas o sea coca cola le dicen así ajá da ¿cómo la abrimos? espera déjame abrirlo ahí ahí está bien sal sal ay ah sí mira acá hay otras cosas ok es que les quiero mostrar un un easter egg de este juego me imagino que shanti lo conoce ¿no? nada yo yo recién es la tercera vez que entré o sea te compraste el premio no apenas entraste no mames cua 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 venga venga detrás de esta cosa de rayos X puede entrar debajo de esta mesa debajo mueve la cámara para abajo y vas a ver una flechita azul ayude me quedé encerrada tú le das click y te lleva para otra dimensión ¿dónde estás? no sé acá detrás de esto ay me quedé encerrada es que me metí ayude por favor me muero ahora toca esperar a que se abra chuchi shanti se metió en un local donde no hay vale ahí acá y te vienes a ver eso no me lo sabía y acá ¿cómo me dijiste? debajo debajo de la mesa hay como una flechita azul o algo azul tú le das click y te va a llevar a otra habitación no lo veo eh creo que ustedes lo pueden ver los expertos en robar no no lo puedo ver no sé dónde dice él no es un botón es un botón ¿me tengo que agachar? sí trata de mover la cámara para que puedas ver el botón para abajo de la mesa a ver no puedo ¿cómo me agacho? con click derecho puedes mover la cámara a tu gusto sí pero no lo veo eh o sea no me da la cámara como para verlo está debajo de la mesa debajo justo debajo de la mesa vas a encontrar tipo como cuando suelten a los perros hay un botón ahí voy a ver voy a ver si me puedo agachar allá no lo puedo ver ¿en serio pacho? sí en serio ¿cómo regresamos? ¿cómo regresamos? espera eso estoy mirando oye la verdad no me acuerdo cómo se regresa creo que es por acá arriba salta salta y te lleva para un tipo de agua algo así oh de verdad wow estoy pero estamos acá encerrados si es que estoy buscando el botón para irnos si yo estoy buscando el botón pero no lo encuentro para nada eh bueno o sea no me da para bajar más no pues Shandy nos quedamos acá encerrados ahora ah ya sé cómo ¿cómo me hago más ¿cómo me hago más pequeñito? eh le das al el personaje con el con el lápiz ok a ver y dónde dice si ven Shandy no debemos venir ¿por qué nos hiciste venir Shandy? ya lo vi Shandy Shandy nos hizo nos hizo venir y ahora no podemos salir sale nada más me tengo que hacer más chico muy mal Shandy muy mal ¿se fue? ah volvió Shandy ah se le fue el internet ¿dónde está? ¿dónde está? ya entré chicos ¿dónde están? yo ya entré ¿qué es esto? esto es una habitación no sé un tipo de easter egg del juego que supuestamente agencia se llama en la organización secreta salta salta pachón salta salta para arriba hazte grande y salta para arriba oh ya salí ¿qué dice ahí? 35 power offline agencia secreta agencia secreta al avión ¿no íbamos a ir al banco? es cierto oh verdad ¿dónde están? yo apenas me estoy reiniciando tengo que apuntar a la tarde listo Shanti esa plata esa plata es mala es sucia la plata está sucia claro que no esa plata no es mi propia plata que me robé yo misma es cierto exactamente exactamente está sucia ahora sí a ver ¿dónde está el banco? ah por acá vale vale estuvo muy divertido eso nosotros según viendo acá y todo y al final resultó ser tu casa me voy a meter nunca había visto un dinosaurio en silla de ruedas no 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 es que esto es plan esto es plan para atacar el banco ah vale que voy a entrar con silla de ruedas pensando que van a pensar que soy un discapacitado ah vale vale y pues me van ok nos ponemos en silla de ruedas entonces ayúdenme ayúdenme y normalmente los discapacitados los dejan subir arriba no sé por qué ok ven pachón voy sube sube arriba ay me caí vale y yo tengo esta y yo tengo esta tarjeta que como mi amigo trabaja acá pues sin querer bueno se la quité de prestada se la quitaste de prestada me dejaron cerrado yo soy y pues vine estoy vineando con ustedes y pues solamente voy a tomar un poco de dinero prestado ya que estoy en la cria en la cria a la a la a su a su eh shanty te puedes hacer el permiso para poner la bomba eso si no ya fuiste shanty y nos quedamos con todo no creo que la estoy poniendo mal o no sé si está la estás poniendo afuera ahí está ándale 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 siente la pú pam uuuh 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 tranquilo pachón donde estamos armando pero está todo vacío agárrenme eso oh ok ok hay que agarrar sale vámonos oh llegó llegó una niña una carvita una carvita no nos nos se cerró nos se cerró vámonos 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 corre 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 ayuda shanti shanti se metió en la ventilación corran corran no puedo salir no puedo salir no puedo salir no puedo nos está siguiendo nos van a seguir nos van a seguir pachón shanti sigue por ahí ven pachón vale vale shanti sigue por ahí y nosotros nos vemos ya vamos nosotros nos vemos por ahí vale hola vamos vamos vámonos vale vale por esa parte ok tranquilo señor experto robando es lo que estoy viendo ya tengo todo el bolso tengo todo el maletín acá bueno como es posible que puedas correr tan rápido ya sabes yo si fui a jim como se corro rápido con chif ya están allá a ver voy 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 parecemos ladrones bien ahorita nos repartimos el botín pues o sea parecemos ladrones no sé si lo que acabamos de hacer yo creo que parecemos no somos parecemos obvio no puede ser tan cruel después de haber puesto una bomba ahí en la caga fuerte robar escaparnos de una chica pelona o sea pachón pachón por favor más respeto qué hacemos con el botín qué hacemos con el botín podemos escapar pero shanti subo subo por acá por acá o sea subo más arriba ok ok disculpen es que yo no entiendo esto yo nunca he robado mi vida ajá banco baúl solo mi misma por si acaso no sé cómo sale como como oh ok vale eso es un poco difícil de manejar pero ahí hay una piscina ok te seguimos antes te seguimos vale vamos vamos para el aeropuerto y del aeropuerto agarramos un unos agarrados en el avión a Miami con todo ese dinero que teníamos sí después después con ese avión porque igualmente estos no son dólares sino bolívares y bueno pues esos venezolanos así que no es que nos sirva mucho tú eres venezolano no yo no soy venezolano qué sé hostia tío hostia a ver no no está el aeropuerto eso ya no es venezolano eso es español ah es cierto oh verdad ahí está el avión ahí está el avión vale ahí saltamos ok voy a saltar ¿cómo salto? ok entremos listo tranquilos a ti vámonos voy 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 pero falta pachón pachón agarra tu arma agarra tu arma tengo que entrar hasta ahora sí que tengo que entrar hasta adentro ahí está tengo que tomar las escaleras pachón voy 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 no encuentro la entrada pachón sigue por ahí sigue por ahí ahí está ahí está voy a dar la vuelta ahora sí vámonos listo vale pasamos sale sale oh oh sonó la alarma del aeropuerto Shanti cuando tenemos que tirarnos por paracaídas así que Shanti tú tienes tú como tienes premium puedes poner una piscina en tu casa entonces podemos caer en la piscina de tu casa con el dinero como con una piscina en mi casa bueno vamos a tirarnos en paracillas porque ya estamos ahí encima vale una parachute y caemos vale 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 oh vaya como donde vale creo que la casa de Shanti es por acá si es por acá porque vale Shanti entonces cae a tu casa eh yo sigo en el avión por donde se han lanzado ustedes yo sigo en el avión en serio no leyeron a parachute ahí está donde dice exit no no a ver no donde dice parachute donde dice eso a ver a ver aquí dice kitchen no esa es comida donde donde está la persona con el paracaídas alto y como le pongo piscina no ya cae en tu casa donde 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 dicen chicos regresa a la puerta al lado de la puerta hay como una imagen donde estamos acá con el dinero ah ya lo vi aquí 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 Shanti oh ya me ha hecho me dan click y listo ya Shanti yo no puedo ah ya creo que ya no 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 me da le pico donde está el paracaídas y nada y me siento eso abre en cierto punto como caigo como caigo como caigo no eso se abre en cierto punto le vas a saltar cuando te diga allá y y se te abre el paracaídas pero como sé cuál es mi casa eh tu casa está al lado del del hospital al lado de una iglesia ah ya como abro el paracaídas ah ya de qué lado caigo cae en la casa de Shanti no sé dónde está la casa de Shanti si te es por está al lado está al lado de la iglesia al lado de bueno Shanti ya cayó cayó fue mi casa pero bueno cayó dónde está la piscina uff ya cayendo en la piscina del del parque no pues Pachón te van a ver muy bien te reconocen y tú tienes el dinero total si es cierto y creo que alguien me está siguiendo por ahí vale tocará ir por Pachón estoy justo por donde está el el como se llama el columpio el columpio ajá el columpio y la resbaladilla y veo una resbaladilla que parece que hay alguien fantasma creo ahí no te veo Pachón estoy utilizando estoy utilizando ahí ah vale ya te vi vente 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 acá 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 detrás de las matas detrás de las plantas detrás de las plantas acá hola estoy oculto entre las plantas cuáles plantas estoy viendo estoy viendo acá te disparo ah ya te vi ya te vi se ocultó nadie sale vale vámonos y yo venga a mi casa si sigue en tu casa ya vamos para allá vale acá sigamos una misión una misión yo voy a utilizar yo voy a utilizar esto para que no me reconozcan vale fue una misión muy difícil ¿qué número era tu casa Shanti? esta esta es esa es una limosina órale vale vale aquí tengo el botín chicos ya tengo el botín por fin es una piscina ¿cómo pongo la piscina? creo que en tu casa te parece como un tipo de jardín o algo y te va a aparecer como un botón para cambiar el jardín por piscina arriba no hay un jardín qué raro ah debe ser esto a ver sí oh sí ok chicos ¿dónde están? yo ando aquí en tu cocina en la calle ah no en la sala creo que ya ya puse en la piscina mira 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 y ahora y ahora acá en la casa de Shanti va a aparecer mira acá detrás uh 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 oh oh Shanti ¿cómo es posible que tú sepas todo eso? voy a festejar no sé y eso y eso que yo no yo no tengo pentium vamos al jacuzzi vamos a poner una una S acá una una P de pachón a ver ¿qué fue? ¿qué pasó? ay voy a dormir acá es en serio pusiste tu tienda de campana encima de mi jacuzzi ah no lo siento lo siento ¿ya viste Shanti? lo pongo pongo acá encima de la piscina es una P es una P miren voy a poner la S de Shanti ahí está no 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 Shanti pero bueno bueno aprovechemos aprovechemos que he oído que los riñones valen mucho vamos a dejar hasta aquí este videito muy bueno muy interesante robando con con Shanti con Shanti un super like chicos para más videos así y bueno aquí vamos a que quede claro que esto es de goma a Shanti destrozando a a Shanti esto es de goma esto es de goma bye bye